Y Sonson se unió a la conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad y la Memoria con las víctimas del conflicto armado. La fecha está orientada en reconocer cómo durante décadas de violencia en medio del conflicto más largo del continente americano, se ha atentado contra la vida, los derechos y la dignidad de miles de personas en el país. Hoy lo quisimos hacer con un acto diferente, lo hicimos iniciando con una misa en el centro de convivencia, que es el lugar donde nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con la parte del recurso humano, pero también con todos los derechos humanos, que acá es donde tenemos las oficinas que convergen y que es donde realmente se debe hacer toda la labor de la población víctima, y porque acá obviamente queda la oficina de víctimas del municipio, y por eso lo que hicimos hacer acá en el centro de convivencia, iniciamos con la misa, hicimos un acto de perdón y reconciliación y un acto simbólico con las velas, y en este momento se está preparando para iniciar con un acto conmemorativo muy bonito, que va a ser una obra de teatro alusivo a un desplazamiento forzado de una población víctima del conflicto armado en nuestro municipio. Yo soy una convencida de que nuestros seres queridos no han muerto, mueren el día que nosotros los olvidamos, que los dejamos atrás, que nunca los recordamos, entonces es demasiado importante porque es un momento para recordarlos, para revivirlos, para estar más cerca de ellos, en la memoria y en nuestros corazones como siempre han vivido. El 9 de abril se ha convertido en una fecha para reconocernos como una nación afectada por el conflicto armado, pero que también ha resistido con dignidad a través de distintas expresiones. Lo que nosotros hacemos en este momento en el municipio es, antes tratar de recuperar esas personas que en algún momento sufrieron el conflicto armado en nuestro municipio, y traerlas a que generemos espacios de reconciliación, espacios de compartir y de perdonar muchas cosas de las que nos pasaron en el conflicto armado, y lo que realmente queremos en este momento es que todos ellos hagan parte de todo un tejido de recuperación social dentro del territorio de Sonzón, que como todos conocemos tenemos más de 15 mil víctimas del conflicto armado, diferentes casos, como puede haber sido por afectación de violencia, como por afectación de desplazamiento, como por secuestro, como por violaciones, cada una de esas familias y de la población que se encuentra con nosotros hoy reunida, conmemorando es buscando perdonar y sanearnos nosotros mismos para poder lograr recuperarse tanto uno como persona, como recuperar un pueblo que fue tan afectado. Ha habido una palabra que hemos querido como trabajar y es sobrevivientes, pasar de víctimas y ya pues como dice que pesar, que vea, que la víctima, la que está como allí en el encierro, en el olvido, ni que pensar, que tristeza, no, realmente son sobrevivientes que han surgido, han resurgido de la guerra, han salido adelante, teníamos un grupo, por ejemplo, de mujeres tejedoras que con la historia y con el tiempo han venido tejiendo la memoria, entonces ellas se encuentran, hacen tertulia y siguen tejiendo la memoria de todos y de cada uno de sus seres queridos, entonces la importancia de salir adelante, muchas mujeres y muchos hombres han tenido oportunidad de estar en los abrazos, con las promotoras de vida y salud mental, donde han logrado resarcir muchas cosas, donde han logrado transformar sus dolores, donde han logrado que esos temores, esas rabias, esos miedos, vayan quedando como a un lado y que sigan sintiendo esas ganas de vivir, de salir adelante, de tejer un mundo mejor para cada uno de ellos, para sus familias y para la sociedad como tal. Esta fecha fue establecida en la ley 1448 de 2011 para dignificar a las 8.8 millones de personas incluidas en el registro único de víctimas, quienes sufrieron diversos daños en medio del conflicto armado.